Como Bram Patiño, de 22 años, fue identificado el joven que fue herido en atentado sicarial ocurrido hacia las 9 de la noche del martes 9 de agosto en el barrio Belén de Barranca Bermeja. Según versiones, el joven se encontraba frente a su vivienda en el momento en que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. El joven herido fue llevado al Hospital Regional de Magdalena Medio, en donde fue atendido. Según lo manifestado por el personal médico, la víctima no presenta heridas graves. La Policía Nacional continúa adelantando las respectivas investigaciones y se espera dar con el paradero de los presuntos responsables del hecho.